Para muchos empresarios del emporio comercial de Gamarra, salir adelante en medio de la pandemia no ha sido nada fácil. Es conocido a nivel mundial que el éxito de quienes forjaron sus comercios en el conglomerado textil más grande de Latinoamérica ha sido gracias a esfuerzo y mucha dedicación. Hace varios años, Adelaida Mendoza inició sus ventas en ferias de diversas provincias, antes de arriesgarse y dar el gran salto. Yo vendía, como dice, en provincias, en ferias, y una vez que llegué a Gamarra, cambió. Y todos hemos crecido así, y todos hemos empezado. Para yo estar donde yo estoy ahora, que sea acá con mi pequeña tienda, he pasado penurias, pero así de poco a poco nos hemos ido levantando. Ahora, tanto ella como sus hijos tienen tiendas de ropa, pero la pandemia afectó las ventas. Han bajado terriblemente. De lo que era del 100%, estamos vendiendo solamente el 30%, durísimo. Una de sus principales preocupaciones es el futuro económico de nuestro país. Gamarra es un imperio que ha crecido de la nada y ahora nos estamos también levantando. No queremos retroceder. Lo que queremos hacer es avanzar. El Perú que crezca, que siga creciendo. Tenemos que seguir avanzando. ¿No ha pensado en cerrar? No. En cerrar nunca. Nunca me voy a rendir. Una gamarra jamás se rinde. En medio de tiendas cerradas, encontramos a esta otra comerciante, que ahora trabaja solo con una vendedora, pues las ventas diarias no son las mismas de hace 10 años. Más que todos los propietarios y una vendedora nomás. Yo veo ahora ese vendedor, pues el 10%. A veces no sale ni para la vendedora. Está feo. Maribel ha pensado en irse del país. Hay temor porque dicen que va a entrar de repente el gobierno de los comunistas y eso nos asusta más todavía. Entonces estamos con esa incertidumbre. Si entra el comunismo, los empresarios no se van a tener que ir. Vamos a tener que cerrar. A otro país, no sé. La verdad que no sabemos. Luz trabajaba en una oficina y lo dejó todo por esforzarse en tener un negocio propio. Aunque este local no es propio, lo alquila y trata de sacar adelante sus ventas. Sin embargo, pone en claro que la segunda vuelta le preocupa. Yo siempre he trabajado en oficinas y por cuestiones del destino llegué a Cagamarra y no me arrepiento. ¿El tema electoral le preocupa? Sí, bastante. Porque no podemos irnos por unas ideologías muy retrógradas y retroceder lo que hemos ido avanzando. Como país tenemos que seguir adelante. Nosotros no podemos caer en el mismo cuento de las dictaduras, en el mismo cuento de las personas que nos vienen a nacionalizar cosas que no deberían de ser. Porque ya hay contratos de por medio con muchas multinacionales que están invirtiendo en nuestro país, están confiando en nuestro país. Hay muchos intereses de por medio económicos, muchos tratados comerciales. Yo confío bastante que el Perú va a despertar y va a decir no a esto. Porque acá nosotros no vamos a caer en el mismo cuento de Venezuela, en el mismo cuento de Argentina, en el mismo cuento de Bolivia. Diógenes Alba, uno de los más representativos comerciantes del Emporio Comercial, no dudó en manifestar su preocupación por la coyuntura política y expresó su rechazo a las propuestas de Pedro Castillo. Este candidato Castillo, Pedro Castillo, que tiene unas propuestas que realmente son increíbles. Habla de estatizar todos los conglomerados. Habla de quitarnos todas las propiedades. Este señor debe saber que todos acá somos provincianos. Que nosotros hemos venido criando gallinas, cuis, patos, de todo. Y acá hemos venido, nosotros somos emprendedores. Que hemos emprendido nuestros negocios sin apoyo de ningún gobierno, ni local, ni central. Él también ha pensado en salir de Perú. Nosotros tendremos que irnos igualitos otra vez de acá, a otros países. Así como han venido los venezolanos, nosotros lleguemos a otros. ¿Quién se va a quedar acá? A la economía no se le maltrata. A la economía se le apoya para que siga creciendo y así genere trabajo y genere ingresos para que tu país crezca y sea mejor. El emporio más importante de Latinoamérica y que ha generado riqueza económica a Perú en sus mejores momentos, agoniza. No solo por la pandemia, ahora también por la incertidumbre.